El 97.5% de los programas de licenciatura está acreditado. Conoceremos a nuestro Nicolaita distinguido. Le tendremos un reportaje sobre una de las patentes más importantes que tenemos aquí en la Casa de Hidalgo. Bienvenidos, ¿cómo están? Es el programa que tiene la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y por ello le vamos a compartir 30 minutos de información a nombre de cada uno de los integrantes de TV Nicolaita. Saludamos a XSV Radio Nicolaita. Aquí iniciamos con carácter universitario. El 97.5% de los estudiantes Nicolaitas cursan uno de los 31 programas de licenciatura reconocidos por su calidad académica. ¿Cuáles son estos parámetros que se han reconocido? Vamos con la información. De los 35 programas de licenciatura que oferta la Casa de Hidalgo, 31 de ellos cuenta con la acreditación como programa de calidad, quedando pendiente solamente la licenciatura en salud pública, ingeniero, agrónomo, horticultor, administración de empresas agropecuarias y la licenciatura en comunicación, que iniciará su proceso de evaluación el próximo mes de agosto. Estas cifras representan que el 97.5% de los estudiantes forma parte de los programas de licenciatura acreditados por su calidad académica. De esta manera, la máxima Casa de Estudios del Estado se mantiene como una de las mejores universidades públicas del país. Los programas recientemente acreditados, ingeniería en computación, licenciatura en nutrición, así como medicina veterinaria y zootecnia por sus respectivos comités. Con estas nuevas acreditaciones, la institución Nicolaita cumple con el compromiso que tiene con la sociedad y con sus estudiantes, pues son su razón de ser. Estas nuevas acreditaciones han ido en aumento en más del 5% de los índices de calidad de las licenciaturas en comparación con el 2018, donde se mantenía registrada solamente el 92% de los programas acreditados. El próximo 31 de enero cierra la convocatoria para participar en el Doctorado en Ciencias y Tecnología de la Madera. Aquí los detalles. El programa del Doctorado en Ciencias y Tecnología de la Madera tiene como objetivo formar recursos humanos altamente calificados en el área de las ciencias y tecnología de la madera, con aptitud y capacidad para realizar investigación básica y aplicada interdisciplinaria de alto nivel que contribuya a la solución de problemas que demanda el desarrollo del país en la innovación y competitividad en el campo del conocimiento. El programa se divide en ocho semestres y cuenta con tres líneas de generación y aplicación del conocimiento que se basa en los diversos procesos de deterioro, aprovechamiento y transformación de la madera con un fuerte impacto en la sustentabilidad. Los aspirantes deberán contar con maestría en ciencias formadas en las áreas de tecnología de la madera, forestales, ingeniería, biológicas y áreas afines. Al final, el egresado tendrá una formación amplia y sólida en las ciencias y tecnología de la madera con una alta capacidad crítica y creativa a través de investigaciones originales que tendrán carácter interdisciplinar para fomentar el contacto entre doctorandos de áreas afines. El cierre de la convocatoria será el próximo 31 de enero. Para mayores informes pueden comunicarse al teléfono 322-3500 extensiones 3056 y 3057. El inicio del curso comienza el día 9 de marzo del 2020. Transitamos a otro tema y son los egresados de la Licenciatura en Informática de la Casa Hidalgo que nos acompañaron para contarnos sobre su participación en el Maratón Regional y Nacional de Información donde se colocaron en primer y segundo lugar. Vayamos con estos talentos. Mi nombre es Gabriela Salud, es Kitty Hernández de la Licenciatura en Informática Administrativa y participé en el Maratón de Conocimientos en el área de Informática quedando en segundo lugar en el regional. Mi nombre es Jorge Saúl Bobadilla Armenta, también estudiante de la Licenciatura en Informática Administrativa participando también en el decimotercer Maratón Nacional de Informática Administrativa obteniendo el tercer lugar a nivel nacional y el primero en regional. Pues nosotros iniciamos teniendo la participación dentro de la universidad ganando primero y segundo lugar dentro de y de ahí competimos en el regional, Maratón Regional contra Colima, Guanajuato, Jalisco y Nayarit obteniendo primero y segundo lugar por lo cual fuimos al nacional, el cual el equipo de mi compañero obtuvo el tercer lugar. En el Maratón Nacional tuvimos competidores como la Universidad Autónoma de México y otras universidades como la Universidad de Monterrey la Universidad de Monterrey, la Universidad de Nayarit también estuvo presente en la Universidad de Sonora bueno, fue toda una experiencia totalmente nueva para mí fue una experiencia padre, fue una experiencia totalmente fuera de lo común haber representado a la universidad y que esta nos diera la oportunidad de participar fue una cosa que realmente no me esperaba y la verdad me siento muy orgulloso de haber podido participar Bien, pues yo participé dentro del regional obteniendo segundo lugar con mi equipo nos prepararon los profesores desde un mes antes en la primera etapa cuando nos seleccionaron dentro de la universidad no hubo preparación por parte de los profesores hasta que ya estuvimos dentro del regional fue cuando nos brindaron apoyo al igual al ir al nacional también tuvimos un mes en el cual los profesores nos estuvieron apoyando en diversas materias y pues de ahí fue el conocimiento que ya teníamos previo y el que fuimos obteniendo en ese mes Definitivamente sí los invitaría realmente es una experiencia fuera de lo común es mucho más aprendizaje y te das cuenta que y más en esta área jamás vas a terminar de aprender y de estar estudiando Es momento de hacer una pausa tenemos mucho más que ofrecerle no se despegue, aquí en Los Nicolaitas ¡Gracias! 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 La Casa de Hidalgo cuenta con uno de los proyectos de investigación e innovación que han dado excelentes resultados es uno de ellos que tiene ya la patente de aquí de la Casa de Hidalgo y la responsabilidad es del doctor Carlos Rubio Esta patente se enfoca a lo que son geopolímeros fotoluminiscentes es decir, materiales que pueden absorber la luz y esta luz posteriormente la pueden disipar por periodos muy largos por periodos aproximadamente de 12 horas La diferencia de los materiales fosforescentes actuales o comerciales es que estos generalmente se utilizan o se elaboran a partir de plásticos sintéticos de polímeros orgánicos este nuevo producto porque definitivamente cumple con la novedad al habersele otorgado la patente de invención es que se forman polímeros por eso su nombre es geopolímeros a partir de arcillas, a partir de arenas arenas como las que vemos en los ríos en el mar, prácticamente arenas muy finas arenas calizas estas arenas y estas arcillas se mezclan en una condición prácticamente similar a la sosa que utilizamos en los jabones la sosa nos permite a nosotros abrir o funcionalizar estas redes de nuevos polímeros inorgánicos de una forma muy simple, muy sencilla como algo parecido a lo que fuera prácticamente el azúcar todos conocemos el azúcar en casa el azúcar está formada por muchos granitos prácticamente de este compuesto de azúcar pero si este azúcar se le genera o se le incorpora energía formamos un caramelo ese caramelo ya es un material sólido y ese material sólido es un análogo por así decirlo de lo que pasa con las arcillas y con las arenas las arenas similarmente es como si se fundieran se funden, se disuelven en un medio muy básico y entonces forma cadenas poliméricas que es algo realmente novedoso y es objeto de esta patente por aquí podemos observar prácticamente el tipo de productos que se pueden obtener a partir de esto podemos obtener diferentes coloraciones por ejemplo este es un color crema color blanco o color negro dependiendo del pigmento que se esté utilizando esto como pueden apreciarlo prácticamente aquí tenemos otra muestra prácticamente si lo pueden observar es como si fuera un plástico es como si fuera una resina pero esta resina es una resina totalmente inorgánica así como se obtienen plásticos a partir de los almidones a partir de la celulosa a partir de compuestos orgánicos nosotros podemos obtener polímeros que son los geopolímeros a partir de compuestos como las arcillas aquí podemos observar claramente por ejemplo este es un caolín el caolín lo tenemos en abundancia en el país en México en el estado de Michoacán tenemos yacimientos de caolín este caolín prácticamente es nuestra materia prima principal y por acá tenemos lo que sería la marmolina comercial o sea prácticamente es un carbonato de calcio estos materiales se van a mezclar o los vamos a mezclar ahorita en este momento para hacer digamos la reacción lógicamente que si ustedes mezclan caolín con carbonato de calcio o marmolina verdad no va a pasar absolutamente nada porque son materiales totalmente inertes sin embargo si se activan alcalinamente con una solución base agua precisamente cuando se elabora el proceso base agua pero que contiene sosa o hidróxido de sodio por ejemplo en alta concentración esta sosa o hidróxido de sodio lo que va a permitir es que se disuelva el óxido de silicio o el hidróxido de aluminio que tenemos nosotros en nuestro compuesto y entonces va a abrirse o va a permitir que se formen cadenas poliméricas pero inorgánicas entonces esto es prácticamente lo que se forma con el geopolímero fotoluminiscente un cristal fotoluminiscente son pequeños compuestos que se van a alojar dentro de precisamente dentro de la matriz de este material ustedes lo pueden observar aquí entonces son muy pequeñitos y se dispersan a través de todo el material por su espesor incluso aquí podemos ver más detalladamente el espesor como pueden ustedes observar aquí está la marmolina y ya está lo que sería ya la pasta geopolimérica bueno si nosotros intentáramos hacer esto con un cemento convencional por ejemplo como el cemento Portland no sería posible realizarlo ¿por qué? porque el cemento Portland lo que hace es obstruir la luz no permite el paso de la luz hacia su interior ese es un gran problema si nosotros por ejemplo en este caso de este geopolímero permitimos el paso de la luz por ejemplo aquí tenemos una luz artificial como esta lámpara la luz viaja en forma de onda hacia la superficie del material y entonces en un material opaco prácticamente la luz no permite el paso hacia su interior sin embargo como pueden observar el material tiene un acabado vitrio como si fuera algo similar a un vidrio pero no es un vidrio entonces permite el paso de la luz hacia su interior y lo que permite es que este material excite bueno la luz excite a los cristales fotoluminiscentes fosforescentes estos cristales absorben esa energía y entonces un electroncito de cada uno de esos cristales brinca de un nivel de baja energía a un nivel de alta energía y posteriormente lo que sucede es que una vez que nosotros retiremos esta energía de excitación esta fuente de excitación entonces si estamos en la oscuridad va a empezar a bajar el nivel energético es decir el electrón retorna a su nivel de mínima energía y en ese retornar se emite un fotón o se emiten fotones de luz esta luz entonces dependiendo de la composición del cristal puede ser azul que es el caso de este producto en este momento que les voy a mostrar a continuación o puede ser rojo naranja amarillo de diferentes colores esta patente de la universidad michoacana de san nicolás de hidalgo lógicamente se otorga existe un organismo que se llama el insto mexicano de la propiedad industrial este organismo del insto mexicano de la propiedad industrial otorga o regula precisamente las nuevas invenciones o los nuevos desarrollos tecnológicos basado en tres puntos básicos la primera es que el desarrollo la investigación y el desarrollo tecnológico sea totalmente original totalmente original a nivel internacional no solamente a nivel local o a nivel regional o a nivel estatal o es más ni a nivel nacional tiene que ser un desarrollo científico original a nivel internacional evaluado por especialistas internacionales en el área es decir esto no existía antes de desarrollar el producto aquí en los laboratorios de la universidad michoacana aquí en los laboratorios de materiales de la facultad de ingeniería civil entonces ese es uno de los méritos mayores vamos a hacer esta pausa y regresamos tenemos mucho más que ofrecerle en los nicolaites m m m m m m m m m La Casa de Hidalgo Los primeros estudios de Derecho en Michoacán se iniciaron en el Colegio de San Nicolás Obispo, todavía en Pátzcuaro. Es este el antecedente más antiguo que diera origen a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo hace 216 años. De acuerdo con antecedentes históricos, por escritura de donación de fecha 25 de febrero de 1790, Doña Francisca Javiera Villegas Villanueva entregó al Colegio de San Nicolás un recurso importante para que se establecieran las cátedras de Derecho Canónico y de Derecho Civil. Pero fue el 23 de noviembre de 1797 cuando ambas cátedras se autorizaron por decreto real. Es de resaltar que entre 1799 y 1810 se graduaron en la naciente Escuela de Derecho 54 bachilleres. No obstante, con la Guerra de Independencia, el Colegio de San Nicolás suspendió sus actividades académicas para convertirse en cárcel, y sus puertas se reabrieron hasta el 17 de enero de 1847 en un acto que presidió don Melchoro Campo, quien había recibido los derechos sobre el Colegio de San Nicolás. Al paso de los años, las cátedras fueron extendiéndose hasta iniciar con las de jurisprudencia, que años más tarde se separarían del colegio. Y sería luego de varias modificaciones en su estructura, el 11 de agosto de 1919, con el gobernador Pascual Ortiz Rubio, que se promulgó la Ley Reglamentaria de la Universidad, en donde se establece como facultad la Escuela de Jurisprudencia, antecedente de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana. A más de dos siglos de haberse fundado, este centro de estudios mantiene la misión de aportar profesionales habilitados en el derecho y las ciencias sociales, dotados de compromiso social, que realizan investigación con propuestas de solución originales y pertinentes a los problemas planteados. De esta facultad han egresado profesionistas que ofrecen servicios de naturaleza especializada a los sectores público y privado como parte de una responsabilidad institucional con lo que contribuyen al crecimiento y consolidación de la sociedad actual. Hola, soy Horacio Franco, flautista, y quiero comentar que cada experiencia, cada concierto, cada conferencia, cada entrevista que me ha sido concedida por la televisión de la Universidad Michoacana, mi entrañable Nicolaita, ha sido en verdad fructífera, ha sido en verdad una experiencia maravillosa. Este centro del conocimiento, de las humanidades, de las ciencias, este centro del saber humano, es una de las universidades y organizaciones académicas que más nos exaltan, que más nos dan orgullo a los mexicanos. Enhorabuena a la Nicolaita por hacer tanto por la cultura y por el conocimiento y el saber y por la difusión de la cultura de este país, de Morelia y de Michoacán, que es tan necesaria en estos tiempos. Esta sección tan especial para el equipo de TV Nicolaita es Nicolaita Distinguida. Es una mujer. Le presentamos a Frida Sauno. Ella es egresada de la primera generación de licenciatura en Ingeniería Ambiental. Se destacó como una de las mejores estudiantes y es líder de la organización juvenil que busca beneficiar a las comunidades indígenas. Un abrazo a Frida y a todo su equipo, y sobre todo bien por esta nueva carrera que tenemos aquí en la Universidad Michoacana. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Frida Sauno Contreras, tengo 23 años y soy de aquí, de Morelia. Soy egresada de la primera generación del programa institucional de la licenciatura en Ingeniería Ambiental de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Fui galardonada los cuatro años durante mi estadía en el programa como la mejor de mi carrera. Galardonada con cuatro premios Padre de la Patria consecutivos, 2016, 2017, 2018 y 2019. También tuve el honor de recibir dos preseas por mi valor hacia el cuidado del medio ambiente y la protección a las comunidades indígenas. Esto a través de los proyectos que se realizaron durante estos cuatro años en la Asociación Civil Panorama Ambiental, de la cual soy presidenta. Soy Frida Sauno Contreras y soy orgullosamente Nicolaita. Antes de poner punto final, le queremos invitar a nuestras redes sociales, YouTube, Facebook y Twitter, todo como TV Nicolaita. Y también una invitación a nombre de este programa para que nos visiten en el ex convento de Tiripetío. Es a sólo 15, 20 minutos de la ciudad de Morelia está este centro de estudios, el que fue el primer centro de estudios de América Latina en el siglo XVI. Los invitamos y los esperamos. A nombre de todo este equipo yo me despido. Soy Areri Sánchez. La próxima semana tenemos una cita. Gracias.